Bueno mis amigos, aquí tenemos el Wartell Alemán G22 Vamos a disparar primero con un cargador de 10 tiros El otro de repuesto a su lugar Y esta es la recámara Esto lo vamos a disparar 10 tiros Como pueden observar tiene mira telecópica Interna Y aquí tiene su lanza Bueno, vamos a empezar Podemos observar, vamos a ver si no se sabe el palmosito Vamos a dispararnos más al aire Y proyectos